Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio comenzamos. Cuidado Ori, el suelo es inestable. Continuamos nuestra maravillosa, mágico-aventura de nuestro bichito. ¿Quieres hacer algo? Mmm, pero no tengo... Sea lo que sea, no... No lo tengo todavía, será una habilidad probablemente. Vale, pues nada, seguimos. En el anterior episodio, bueno, pues ocurrió todo, ¿sabes? Tampoco es que haya... Ha habido muchos episodios de momento. ¿Qué? ¿Cuántas veces? Uy, es que se aparece todo el rato. Vale. El suelo es inestable, es que no puedo hacer nada, ¿no? No, no me han dicho... A lo mejor tengo que traer a la rana. ¡Ah! La rana. No lo había pensado. La rana. ¿No? No, no parece. Sea lo que sea, será más adelante. Hop. ¡Uy! Y llego. Vale. Hop. Ah, este. Ahora podemos subir. Vale. Por aquí no se puede, ¿no? Supongo que por aquí no... Nada. Pues nada. Por aquí a ver si hay algo. Uy, mira. Hay bichitos. Como muy tristes, ¿no? Bueno, da igual porque puedo venir por aquí. Pues habrá que ver, habrá que ver. Ori y el bosque cegato. ¡Ay! Es una rana. Hop. Porque yo he visto bichos tristes. ¿Por qué? He visto bichos tristes. Cuando era obviamente una rana. Oh, habilidad. ¿No? Esta era habilidad. Aro. El espíritu que murió aquí era fuerte y valiente. Escucha su voz. Era capaz de concentrar nuestra luz. Pulsa X para absorber la luz. ¡Ole! A venís de usar llama cargada. Para usar estabilidad. Mantén pulsado X para cargar el voz. Suelta X para detonar y dañar lo que sea. Que se encuentre cerca de ti. ¡Catabum! Vale. Vale, voy a poner un trasto de estos. Aquí. Vale. Amigo. Ahora sí. Ahora sí. Tengo el poder. ¡Gasta una habilidad! ¡Anda colega que gasta una! No lo sabía yo eso. Vale, 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 vale. ¡Anda! O sea que puedes o guardar la partida o gastar una de esas. ¡Onda! Pues es el maná. Vale, 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 vale. Eso explica mucha mierda. No, vale, 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 vale. Un momento. A ver. Subimos arriba. A ver qué hay arriba. Porque parece que es por aquí. Así que vamos a ir un momento arriba a ver qué... A ver si nos hemos dejado algo. Porque quiero investigar... O sea, no quiero investigar mucho, pero lo justo. Un poquito sí. Un poquito de... investigación habrá. Y luego ya si eso pensar en jugar fuera de cámara. No lo tengo claro. No sé. Porque tengo que hacer... Esto se ha guardado, ¿no? Ah, sí, sí. Uy, espera. Es que no sé si... No sé si llego. No, es que no. No se ha... O sea, ah, claro. La palanca... No. ¿Se ha llegado a activar o no? No lo sé. A ver, un momento. No lo tengo claro. Creo que no. A lo mejor dura un tiempo solo. Ay. A ver. A ver. No, realmente era así. Bueno, no está tan cerca, ¿eh? Tampoco te creas que... Pero bueno. Buah, pues va a haber que empezar a farmear esa mierda. O sea, no puedo hacer el golpe ese infinitamente. Lo tengo que hacer solo cuando haga falta. Vale. Vale, ahora. Supongo que... Oh, dejaba rastro. Mierda. Dejaba un montón de rastro. Ni lo había pensado. Oh, vida. Vale, bien. Y todavía hay un poco de corrupción ahí. Ay. Vale, ya está. Vale, ahí no podemos ir. ¿What? ¿No puedo? Uh. ¡Hala! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¿O tuviste un punto abril? No sé qué ha ocurrido. Le he dado muy fuerte al botón. Oh. Ostras. Vale. Eh. A lo mejor sí que era por abajo. Es que era por abajo para llegar a otro sitio. Ay, qué tonto soy. Vamos a volver abajo. Y así guardo, ¿no? Así hago en el sitio este que tenemos. O sea, que sí que era por aquí. Por abajo era el secundario. Tengo que mirar más el mapa. Uy. Oh, qué injusto eso, eh. Es que saltan un montón. Eh. Conseguiremos un dust o algo. Espera. Quizá. Puedo llegar a... No, ¿verdad? Ahora, pues si llego a la pared... Si llego a la pared me vale, eh. Porque puedo escalar esa pared. La verdad es que creo que no voy a llegar a la pared. Ay. No, no llegas. Uf. Está medidísimo eso, eh. Para que no llegues. Vale. Ahí. Eso quiero yo. Vale. Tenemos un punto de habilidad. Me mejoro esta rama. Que era lo de... Recompensa aparece en el mapa. Pedir reutilizar los círculos de alma. Reduce el tiempo de enfriamiento. Vale. Creo que esta vez, en vez de hacernos... De marcarnos como siempre. Vamos a ir un poco haciéndolo de... La misma. O sea, en plan que todas sean la misma. A ver. Ah, vale. Con velo reavivamos. Ah, y guardamos la partida. Vale. Antes no podíamos. Yo pensaba que sí. Que se guardaba, ¿no? Cada vez que... Oh, espera. Vale. Vale, pues vamos por... No. Aquí. Vamos por aquí. Por aquí es por donde no hemos ido. A lo mejor hay algo interesante. Mira, ¿ves? Un consejo espiritual grande. Y esto sería un... Un pasillo... Previo, ¿no? Sí, aquí probablemente. Mira, ¿ves? Es verdad. Aquí vinimos en el pasado. Ole, pues ya está. Tenemos un contenedor espiritual grande. Anda, pues que lo había visto, ¿eh? Podría haber bajado aquí y no me daba tanta vuelta. Pero no sé. Se ve que me gusta perder el tiempo. Este es un juego que hay que tomarse con mucha calma. Y realmente he hecho mal en ese estilo porque lo he cogido en un punto en el cual tendría que pasármelo rápido. Pero no me lo voy a pasar rápido ni de coña. Esto me va a llevar sus buenos 12 episodios. 13, 14. Es que se puede liar un montón. Depende de cómo sea. Es un metroidvania. Se puede alargar bastante mucho. Pero es que es muy bonito. Y lo quiero disfrutar. Así que vamos a ir despacito con buena letra. A ver. Ahí. Me siguen soltando experiencia. Así que no está mal. Ah, no voy a poder, ¿verdad? Oh, 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 oh. Me estoy muriendo. Me parece que realmente a esos les renta que le pegues un trasto de estos, ¿eh? Madre mía, ¿en serio? No me queda nada. Que a esos le pegues un chascazo y ya está. Ay, muy bien. He sido muy listo. ¿Cuánto he perdido? Básicamente todo. ¿Tengo que ir hasta abajo otra vez? Me cago en mi vida. Hay que guardar mucho, ¿eh? Y ahora que puedo reutilizar vínculos de alma más. Me cago en la leche. Vale, ahora guardamos. Sí, siempre que tenga dos. Uno para guardar y el otro para la bomba. Ahora, supongo que de eso te van a dar un montón al final. O sea que... En realidad tampoco... Tampoco parece que vaya a faltarme un montón de... De trasto de ese. Así que... Todo va bien. Oh. Vale. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui. Vale, a ese trasto hay que pegarle un bombazo y ya está. Porque si no... Te la cascas. La mecánica de morir es como Dark Souls, pero perdiendo tus cosas. O sea, es como muy bruta. Ah, que vale. Que sé. A ver si me soy capaz de estarme quieto. Ahí. Ahora. Vale. A ver. ¡Bum! Por eso me ha dado antes un logro, creo. Aún así, los pequeñitos te destrozan también. O sea que fuera bromas. Nada, mira, ha tenido un nivel. Pues mira. Voy a guardar aquí. Y me voy a subir un nivel en... Crea un vincularme. Recarga una célula de vida. No me interesa. La mayoría de compresas se muestran en el mapa. Increíble el radio del daño en las células más cargadas. Dale ahí. Vale. A ver ahora. Porque antes me he caído. Y me he matado. Y no sé dónde tengo que ir para no matarme. Creo que allá abajo no es. Porque allá abajo me mato. Ah, vale. Por aquí. No lo había visto. Vale, no tengo... ¿Me puedo guardar a esto? Ah, sí que puedo. Vale, ojo que no tengo... Para revivirme. Pero bueno. Vale. Encontraste una célula de vida. Ahora puedes almacenar más vitalidad. Anda, mira, cuatro. Ah, directamente. No te han... Porque está como un poquito separada de las otras. Au. Está como un poquito separada. Pobrecita. No la quieren. Ah. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Voy a morir. Ay. Ocurrió. A ver, ¿cómo hacemos esto? Había alguna forma de saltar más largo que no me he enterado. O no me he enterado o no me acuerdo. También es muy probable. Vale. Supongo que llegará hasta lo más alto de la más alta torre, pero... No, aún así me hago daño. Bueno. Estoy vivo. Que voy a... ¡Eh! Eso se puede romper. Oh, lo he desbloqueado. Una nueva senda. Vale. Eh, por ahí no se puede ir porque hay... Tela de araña. Tela de pinchos, pero bueno. Vale. Luego habrá que acordarse de venir hasta aquí. Ah, vale. Que era con... ¡Ah! Es verdad. Necesito cuatro de estos. Harley. Es verdad. No me acordaba. Pensaba que se usaba otra cosa. ¡Ay, mierda! Que tonto soy. ¡Ostras! Otra vez. Vale. Nota mental. Cada vez que veas un maldito vínculo de alma... Úsalo. Cada maldita vez que veas un vínculo de alma... Úsalo. Porque es un asco, tío. Perder... Perder... Por tontería. Esto me... ¡Uy! No me he hecho daño. ¡Ay! Ahora no he llegado. Ahora me voy a hacer daño, verás. ¡Ah! Ahora voy a llegar. ¡Hey! Funciona. ¡Ay! No tengo. Vale. Ah, vale. No tenía yo un vínculo de alma aquí. Aquí está. Vale. Vamos a guardar. Ah... Atrás. A ver. Vale. Eso quiero yo. ¿Cuántos necesitaba? Necesitaba cuatro, ¿no? O cinco. No me acuerdo exactamente de cuántos. Da igual, en realidad. Si ahorras un poquito... No es fácil darle a... Dos botones a la vez. Menos cuando le das a todos con el mismo dedo. Me estoy adelantando mucho. Ah... Vale. Dos. Solo dos. Pero, tío. Se me ha cogido más. A lo mejor no. No lo sé. Es que a lo mejor solo puedo llevar dos. No me suena a haber llevado muchos más. Ahí hay algunos que no se pueden romper. ¿Ves? Solo cojo dos. Anda, pues el dos es el máximo. Favento el mapa de piedra. Con un mapa de piedra puedes bloquear todo el mapa. Vale. Ah... ¡Ah, mira! Eso será un... Eso me dará más maná, ¿verdad? Amigo. No me acuerdo si esto te mataba del todo. Solo te quita la vida. Así que mejor no lo toco y ya está. Vale, voy a volver un momento. A ver si puedo colocar y dejarlos. Porque si es así, entonces tengo la vida solucionada. Si no... Es una de esas cosas que tienes que volver dentro de mucho tiempo. Y no va a ocurrir. Tengo que mirar más el mapa. ¿Ves? Un orbe de estos. Célula de energía. A ver, puedo guardar tres, pero tres no son cuatro. Y ahí me pide cuatro, creo. Vale, voy a guardar ya que estoy aquí. Y vamos a subir un momento. A ver cuántos son. Son cuatro. Ah, vale, pero se quedan ahí. Ah, no. Se vuelven conmigo. Vale, 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 vale. Entonces hay que coger ese de ahí. Que hay uno ahí. Que yo lo he visto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, al menos no te mata. Sabemos que no te mata del todo. Ahora tendrás que... Soportar el dolor en algún momento. En plan... Meterte ahí abajo y a ver qué pasa. No creo. Esto lo romperemos seguramente. En algún momento. Y a ver cómo hago yo para... Por ahí arriba, quizás. ¿Eh? ¿Esto es algo? Una especie de totem. A lo mejor es algo más tarde. Más adelante. Pues suponía que le había subido el daño a esta cosa. A este poder de la madre tierra. ¡Ah! ¡Ole! ¡Hop! ¡Hop! Vale. Por aquí. Vamos a ver. Por aquí. Porque los malos siempre son morados. ¡Eh! ¡Es este fuego! ¡Oh! Genera lava. Lava explosiva. ¡Uh! ¡Ay! Sabía que el golpe me iba a llevar. ¡No! ¡Ojo! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Ostras! Pues menudo despiporre. Vale. Tengo que usar más vínculos de alma. ¿Ves? Aquí puedo meter uno. Perfectamente. Ya está, tío. Si son gratis. ¿Qué pasa? ¿Qué molestan, tío? Yo qué sé. Son gratis. Están ahí. Mira, otro. Yo creo que en realidad el juego te incita a que nos spamees el vínculo de alma como nos lo hubiera un mañana. Vale. Eso es que en un momento me diga... Lo siento. ¿Has alcanzado el máximo número de vínculos de alma que se pueden alcanzar? Yo qué sé. Sigue haciendo, ¿no? ¿Qué más da? Tampoco miro bien en mi vida porque pienso que tengo mucha y luego en realidad no tengo una mierda. Ah, mira. Ahí hay un... Ahí no puedes subir. Aquí vamos a poner un vínculo de alma. Y ya está. Son gratis. Podría poner otro. Debería poner otro. Ah, sí. Ahora. Toma. Tampoco me ha dado tanto, ¿eh? Ostras. Eh, esto hay que romperlo. Ah, pero no tenemos para hacer agujeros en el suelo. Pues una habilidad de golpe o algo así. ¿Ves? Esto aquí no hay nada que hacer. Sí, pues por aquí es por donde tal. Oh, 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 oh. Ostras, tú. Me ha quitado dos de vida, ¿eh? De golpe. No es ninguna broma. Eh, a lo mejor. Oh. Lo conseguí. Ah, ¿solo esto? Mierda. Bueno, cinco. Oye, tampoco está mal. Pero, entonces, ¿cómo? Vale. ¿Veis? Ya hemos guardado. No, espera. Ahora hemos guardado. Hay que reavivarlo. Vale, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez saltando, supongo. O él no salta. No, él no, no, no salta. Bueno, da igual, no hemos perdido nada. Ah, pero podemos detenerle. Vale, 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 vale. Vamos a hacerlo. No sé qué es ese palo, pero... Vamos a hacerlo. No se tiene que caer. Uy. Vale, ven. Hay que saltarle como muy pronto. Ay, otra vez. No. Demasiado tarde. Ay, otra vez. Un momento, os he perdido todo esto. Así por los loles. Eh, un momento. Vale. Ahora. No, se me ha pasado. Uf, qué difícil. Vale, vamos a pasar. Tampoco parece que haya nada. O sea, es un palo o no sé qué. ¿Qué hará el palo, pero...? Oh, 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 oh. ¡Harl! Ostras, qué miedo. No llego a romper. ¡Oh, no! Súper injusto esto, eh. No sé qué hará el palo, pero quiero saberlo. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien, me he matado. Ay, se me está durmiendo la mano. De la posición. Mierda, da igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver que no me coma. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, voy a morir! ¡Ostras! Una zumbada. Es que voy sin vida. Yo y mis... Yo y mi humor vamos sin vida. Me la comí. Por favor. Ya, un poco de seriedad. Vamos a hacerlo bien ya. Ahora. Es que hay que dejarle pasar. Si no, no puedes. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. ¡Vínculo de alma! ¡Vínculo del alma! ¡Ay! ¡Uf! Él no ha saltado. Tiene que saltar, eh. Si no, no puedo hacer nada. Tengo que romper por aquí. Claro, pero es que él se estampa contra esto. Había otro camino por el que... Sí, es que por ahí abajo. Es que a lo mejor es por abajo, ¿sabes? Sí, porque me cago en la leche si es que es ahí. Si es que no es por aquí. En fin, ya volveremos. Pero es raro que te habrán... Uy, hubiera estado bien, ¿verdad? Que lo hubiera conseguido. Nada, ya... ¡Jope, eh, macho! A ver si ahora no voy a poder salir. Ahí, ahora. Ahora. Ay, es que... Ay. Estos son súper horribles estas cosas. Ender, pero te dan toda la vida. ¡Oh! Ah, vale, un punto de habilidad. Vale. Sí, pues... Eh, pues si yo tenía aquí un... ¿Lo he perdido? Ah, pues lo he perdido. Bueno. Vale, a ver. Ya, espíritu daña a dos objetivos a la vez. Y esto me... Vamos a poner ahora con pensas en el mapa. A ver. Sí, se muestran ahí ahora. Mira, ahí te dice... Ah, cuántos vínculos de alma. Y... Ah, qué chulo. Ah, no, no. Vale, 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 vale. Mira. Mira, hay recompensas ahí. Mira, ahí hay cuatro. Y mira, cositas, cositas. Hay cositis. Hay cosiquis que se pueden conseguir. Si te gusta cortarte las venas. No sé quién me está hablando, pero no me interesa. No, gracias. ¡Ay! ¡Ay! Me quité un montón de vida. Era por aquí. Yo todo el rato. Si nada, el sem... Vestino. Vaya. A lo mejor me he muerto. Joder, soy un instituto imbécil. Otra cosa. Me quitan dos. Algunos bichos no te quitan uno de vida. Te quitan dos. Los gamberros esos. Te quitan dos. Con razón te... Con razón. Me dan tanta vida. Si te quitan dos. Ay, qué asco de... Bichos. Es por aquí. ¿Dónde tenía que ir? No me suena nada el nombre de la ciénaga esa. Buen carabón. Eso te dan toda la vida. Vaya por Dios. Ay. Hay que empujar la roca. Otra vez. Eh. Un momento. He visto algo. Si la empujo en dirección contraria... Ay, no puedo. Ah, mejor... Vale, 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 vale. Ya está. Ya lo tengo. Ahora lo entiendo, amigos. La roca está para empujarla hacia allá. Bien. Partida guardada. ¿Y eso es lo de hacerse TP? Sí. Y para transportarse. Vale. Mira, ya estamos ahí. Jope. Real mapa es... Será pequeñito. Tampoco sea tan grande como... Como se pinta en el muero. Uy. No me he muerto. La roca está para ponerla aquí. Ojo. Ahora. Ajá. Uh. Vaya. No ha sido muy listo, eh. Ajá. Linda Solita y Alu. Esperanza al bosque. No lo he desbloqueado. Vuelve aquí. Otros se rendían y entregaban a la escuidad y al miedo. Tú. Dame. Un gumón de las ruinas desoladas. Debemos seguir sus pasos. Debemos obtener lo que él se robó. Recupera el torrente subterráneo. Si el torrente subterráneo el arma que quiso está encapsulado. Ah, es aquí ya. Ah, es aquí ya. Jope. Chorrada. En realidad, ya digo. Si vas a speedrun, te lo pasas enseguida. Como todo. Ven aquí, bicho. Jope. Ya podría matarlo. Ay. Ostras. Me ha quitado. Ostras. Literalmente toda la vida. Menos uno. O me ha quitado menos, en realidad. No lo sé. Habrá sido mi propia percepción. Sí. Aquí probablemente también nos darán algo para... A lo mejor es la propia explosión. No. Pensaba que sí, pero no. Vale. No podemos subir ahí. Mira lo que asco he dicho. Ay. Me cerró. Uh. Hola. No lo he matado. Vale. No es por aquí. Aquí me darán quizá... Vale. Habilidad para... Para nadar. No puedo romper esto. Ah. Y no hay nada por aquí. No. Parece que aquí termina. Bueno, pero si te lo marcan en el mapa, realmente... La cosa será volver, pero no parece... No sé. Hay algunos más difíciles de completar. Es que no lo mato, ¿eh? Antes de que él me mate, yo no lo mato. Oh. Tengo que acordarme. De usar el vínculo del alma. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Maldito! Aquí lo coloco. En realidad puedes llegar a matarlo, pero ya digo... La vida que te quita él es mucho más grande. Exageradamente. Vale. Habíamos dicho que por ahí no es... Y por aquí tampoco. ¿Qué dices? Voy a morir. ¡Que son infinitos! ¿Qué me estás contando, pibe? Farmeo. No. Vale. Pues vámonos. Uy, voy a morir. Ya lo he dicho, pero voy a morir. Yo lo gasto. Vale. Otra vez esto. ¡Ay, que se me robo! Voy a pasar. Porque estoy aún no de vida. Si aún así... Tampoco es que pueda hacer nada, ¿no? Ay, no lo matas. Este. Me tienen que dar algo para... Te sigues por aquí. Claro, pero entonces... ¿Por dónde leches voy? ¿Por dónde leches voy? No puedo ir a más sitios, ¿no? Por ahí arriba no... No puedo. Y esto tampoco es que pueda escalarlo. Y nada parecido. Esto está cerrado. No sé. ¡Ay! Me hice daño. Vaya, palmo de vida que tenía. Es que me va a matar el... El tentáculo. Tampoco es que pueda llegar ahí, ¿eh? Puedo dañarlo, pero no... No llegar. ¿Hay algo que pueda hacer con estos tentáculos si no me he enterado? Es que no parece haber mucho más... O sea, por aquí. Pero no puedo ir por ahí. Ojo, es que si mato a este me va... Exacto. Van a empezar a caer. A lo mejor puedo llegar hasta aquí arriba... No me parece, ¿eh? Nada, ni de coña. Nada, desde aquí no haces nada. ¿Leche, entonces? ¿Leche, entonces? Ahí. ¡Hola! Me la comí. Es que matarlos no vale para nada. Bueno, ahí arriba hay vida y cosas, pero no es nada. ¡Hace falta destruir la corrupción con algo! Vaya por Dios, soy un imbécil. ¡Hace falta destruir la corrupción con algo! Pero no tengo nada para destruir la corrupción y nada por el estilo. Esto brilla, pero... Anda, lo rompen él. ¿Lo rompen ellos? ¿Tengo que hacer que lo rompan ellos? Ah, lo van rompiendo ellos. Ahora este tiene que romper aquí la piedra. ¿No? Ajá, vale, 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 vale. Y ahora este tiene que romper la madera. Ah, vale, vale, buena mecánica. Y ahora este tiene que romper la... Oh, y no me he muerto. Maravilloso. Eh, pues, eh, pues. Ha estado bien. No ha estado mal. Ahora un buen guardado. Gruta de la luna. Míralo, qué asco da el bicho ese. La toda la musa. Oh, 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 vale. Pues me la comí en la boca. No, otra vez no. La animación entera. Tendría que haber usado el vínculo después de verla. De hecho, que leches. Fuck it. Un momento. Vale. Ojo. Ojo cuidado, eh. Es que estoy viendo que ahí va a haber algo. Lo que tienes que ser... Vale, ahí, muy rápido. Aquí no se va a poder. Eh. Me cago en la leche. Necesito un dash o algo ya, eh. Por favor. Vale, pues, vaya por Dios. Que me den ya el dash. Tiene que haber un dash, seguro. Y como... Ah, vale, por aquí rompiendo. Oh, te tengo. Cada vez aguantan más. ¿Puedo subir ahí arriba? No, amigo. Hola. Venga, pues. Otra vez. Oh, Dios mío. ¿Qué hora? No sé cuánto llevamos, pero creo que ya un buen rato. Habría que plantearse ir dejándolo. A ver. No. Quizá lo tenía. No. Un momento. Ahora. Ahora. Vale, a ver si me dan para hacer un vínculo de alma. Ah... Oh. Vale, espera. Espera. Araña copón. Espérate. Espérate. Ay, me ha dado, lo sabía. Ay, vida. Oh, sí. Justo al lado de la fuente, ¿verdad? Claro que sí. Porque soy un genio. Justo al lado de la fuente. Pues justamente estaba pensando ahora que en el próximo fuente lo dejaríamos. Así que creo que lo vamos a dejar aquí. A ver dónde estamos, más o menos. Mira. Mira cuántas puertecitas. Madre mía. Juegazo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí creo ya. Y... Próximamente más. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.